Hola soy Sonny, este video más que nada es para hacer una reflexión acerca de este mensaje que me encontré en una página de Facebook, dice así Yo recuerdo una de las navidades que ni siquiera nos dijeron que era navidad, porque no tenían que darnos Al pasar por una coquetería el dueño nos preguntó que regalos habíamos recibido mi hermano y yo Mi mamá hizo una seña que no dijera nada y seguimos caminando De regreso a mi casa el señor le dio a mi hermano una troquita y a mi unas castañuelas y una bolsa con dulces Las castañuelas todavía las concedo, gracias a estas personas que nos hacen guardar y pasar tan gratos momentos A veces no nos ensimismamos y no nos damos cuenta que realmente hay un mundo, que no solo somos nosotros Y a veces podemos hacer a personas felices, con tan poquito, con un pequeño detalle, un abrazo, una llamada En este caso pues con un pequeño detalle en cuanto a juguetes Cuando eres niño tu máxima ilusión en estas fechas ya sea navidad, reyes magos es recibir un pequeño juguete Porque nos hacen creer que existe algo mágico, alguien que de la nada viene y si te portas bien te da algún obsequio Pues por eso, por llegar de portarte bien Y es muy triste cuando llegan estas fechas y realmente pues no recibes nada Esto pues se da en los estratos socioeconómicos más bajos En lo particular me hizo recordar a un vecino que llegaron estas fechas, día de reyes, navidad Y no recibió el 6 de enero pues sus juguetes El nieto pues no era muy bien portado en la escuela Pero pues eso no era razón para que no recibiera sus juguetes Y más que acostumbrábamos antes a salir todos a la calle A jugar con lo que nos habían regalado, nos habían traído Y pues el niño no tenía nada Me sentí terrible, le pregunté a mi mamá que por qué había pasado eso Que por qué a él no le habían traído nada Y pues no me sepó dar una explicación, ¿no? Porque al dar la explicación pues era derrumbar este... Pues esta mentira fantástica que nos hacía felices de niños Días después le trajeron unos juguetes Y dijo que estaban abajo de su cama y que él no se había dado cuenta Me dio una buena emoción y la verdad sí quería así como llorar, ¿no? Y al ver estos testimonios, este comentario Y recordar también pues lo que pasó con mi amiguito Pues me hace pensar que debemos, deberíamos o debo Porque me tengo que hacer responsable de lo que yo digo Debería yo pues tratar de ayudar a alguna personita, ¿no? Entonces tenemos ese vecinito, esa persona que conoces Que a lo mejor no tiene pues las posibilidades de recibir este 6 de enero Tal vez pues un pequeño obsequio Pues tal vez en ese sentido A comprar un pequeño juguete 100, 200, 300 pesos Y hacer feliz a un niño, a una niña, a una familia, ¿no? Tal vez llegar con una rosca de reyes Y para que convivan Ese sería el mejor regalo de reyes Y creo que como sociedad nos ayudaría mucho Pues esta palabra, otredad El darnos cuenta de las demás personas El preocuparnos realmente por las demás personas Dejar como un poco de lado Pensar solo en nosotros, en nuestros problemas Porque todos tenemos problemas Y desde nuestra perspectiva Nuestros problemas tal vez sean más grandes que los demás Pero así como hay problemas grandes y pequeños También podemos dar algunas soluciones que sean pequeñas Pero que te marquen Como en ese comentario, ¿no? El leer esto de gracias a esas personas que nos hacen guardar Y pasar tan gratos momentos Pues de alguna manera te marca Y no solo a la persona a la que le pasó Sino a las personas que leyeron este comentario Fueron 385 reacciones de este comentario Y creo que es importante Pues demostrar realmente que estas fechas son para dar Para compartir Para hacer feliz a las personas